Oye Chuk, ¿por qué decidí venir contigo con esta mansión, esta casa espantosa? Que no me digas tienes miedo. Miedo yo no, pero me da miedo los fantasmas. Vamos Luigi, verás adentro que no hay fantasmas si dijo tu hermano que no puedes tener miedo de tu vida. Ves aquí no hay fantasmas. ¿Qué fue eso? Nada Luigi, solo fue una lámina. Oye, ¿y ahora quién fue que pagó las luces? Un mal presentimiento sobre esto tiene que haber un turruto de luz. ¡Aaah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Corre Luigi! ¡Aaah! ¡Aaah!